Yo celebro que podamos estar bien Concepción de Uruguay en una muestra de esta magnitud, de estas características. Felicito al Intendente porque esto refuerza las políticas que venimos llevando adelante y que tienen que ver con generar posibilidades de desarrollo y de generación de empleo, que quizás son los desafíos más fuertes, más profundos que tenemos en el futuro inmediato. Y esto nos ocupa a todos. Y cuando digo a todos, es a los distintos estamentos de gobierno, tanto nacional, provincial como municipal, y también a toda la sociedad civil. Yo vengo de estar en 1 de mayo, como recién se mencionaba, estamos haciendo una obra que fue largamente demandada, que es un cierre energético en línea de 132, que va de San José a Villa Liza a pronunciamiento y el pronunciamiento vuelve en un triángulo a San José. Esto genera sustentabilidad para las empresas y posibilita que vengan nuevas inversiones. haber recuperado esta feria, esta feria que es integral, que es de servicio, que es comercial, que es industrial, que es educativa, la participación de todas las universidades, como bien fue mencionado. La verdad que es un ámbito muy importante, muy importante por la recuperación, pero también muy importante por las mesas de negocio que se puedan armar. Gracias. 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 Gracias.